Queremos contarte cómo vivimos la contingencia con inclusión. Hola, bueno les cuento que mi nombre es Gonzalo Pizarro Vergara, trabajo en Minera Saldía, en el área de Recurso Humano, Desarrollo de Empleados, área de Capacitación. Vivo con mis tres hijos y mis padres. Bueno, un agradecimiento grande, inmenso a mis padres, por el aporte que tengo al ayudarme en la crianza de mi hijo. Por esta contingencia y desde siempre. Bueno, estoy desarrollando mi trabajo en Faena. Yo pertenecía al turno 7x7, pero por esta contingencia va a ser 4x3. En este momento estamos Arturo y yo, ahí está mi colega, a un lado, Arturo. Y a mi consejo, a mis colegas, que se cuide y que cumple con todas las medidas instauradas por mi interior de salud y nuestra compañía. Me encuentro con el mejor de los ánimos, junto a mi compañero Arturo. Tengo la fe que esta pandemia la vamos a superar. Con la ayuda de todos, por supuesto. Un saludo muy afectuoso para todos. Cuídense y que Dios los bendiga. En Antofagasta Minerals reconocemos que todos somos distintos y tenemos realidades muy diversas. Eso que nos hace únicos también nos lleva a ser un gran equipo. Somos diversidad. Elegimos inclusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!